Esto es lo que nos ayuda y alegra de que vengan ustedes también a ser parte de la fiesta porque son los que pueden llevar y mostrar en los hogares lo que es un día de tradición. Dentro del marco de las patronales, una vez al año tenemos una jineteada. Este por quinto año consecutivo que venimos haciendo esta jineteada, bueno, tratamos siempre de ir mejorando, siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tratar de corregirlos y bueno, disfrutar de gente que ha venido desde muy lejos. Hay gente que ha venido, el caso del relator, por única vez, por primera y única vez a General Desea porque se está despidiendo después de 50 años de estar arriba de los mangrullos, arriba de los escenarios, relatando jineteada, hombre oficial de Jesús María, el Mario Escurdia. Ha venido junto con Carlitos Marchesini, payadora actual, uno de los tres payadoras oficiales del festival que es Carlitos Marchesini desde Chivilcoy. Tenemos gente de General Desea que hace muchísimos años que se ha ido a vivir a Winker Renancó, que han sido campeones en Jesús María. Anda Carlos Aguirre, anda por acá con su familia, ha venido también a compartir con nosotros. Y gente como los pilcheros que vienen haciéndose muchos kilómetros a poder ofrecer sus puestos para vender lo que ellos mismos por ahí fabrican. Y bueno, agradecerle a todos los que han venido y a cada uno. Gente de la comisión del Desafo del Club que estuvo en el acto, al señor Intendente, a Franco Morra, gente de la municipalidad, la gente de, por ejemplo, Ariel Ceballos del área de deportes. Estuvo también la señora Claudia Díaz, que es la directora de tránsito, una de la gente que está afeitada a tránsito. Alicia Castro en el Tribunal de Cuentas. Y otras gentes que son del pueblo también artífices de lo que es la conducción del pueblo. Y bueno, los paisanos que todos han venido. Alito López, un relator, ahí lo estábamos escuchando, un amigo que también organiza su fiesta en los Pagos de las Aceques. Estuvimos el domingo pasado con él y ha venido a dar una mano. Y está trabajando a la par de Mario Scurdi, a la par de Carlitos Marquezini. La gente que está capataseando en el campo, la familia de Los Ríos, toda la familia completa están desde el abuelo hasta el bisnieto. Y también la familia Rivoira, que me ha dado una mano grandísima. Y sería muy mezquino si siguiese nombrando gente, porque son muchos. Así que en realidad en nombre de ellos agradezco a todos. ¿Hablaste de una destreza en particular? Estamos con un desafío de veteranos. Tenemos todo acomodado, están los tambores ahí. Tenemos la sortija lista, que es un momento para armarla. Lo que nos está faltando es tiempo. Tuvimos que arrancar un poquito más tarde, porque por cuestiones del viento, del frío, esta mañana la gente no llegaba. Y después se atrasó todo. Tuvimos que hacer el acto antes de largar la jineteada. Así que hicimos el acto, largamos la jineteada, fueron a comer los que estaban invitados. Y ahora ya arrancamos con la rueda bastos. Falta el broche de oro, hay que terminar la rueda, recién empieza. Vamos a ver con qué tiempo andamos, porque después quedarían ocho montas, después de esta rueda de bastos. Si tenemos el tiempo vamos a poder hacer las destes y si no, lo vamos a obviar. Pero hay dos o tres yuntas que se han desafiado. Y así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sería un gusto, porque la idea es esa. Dentro de un rato vamos a estar ofreciéndole a los niños las tortas fritas que les hemos prometido. Tenemos tortas fritas, hoy estamos celebrando el Día del Niño. Aunque yo digo que el Día del Niño es como el Día de la Madre, es todos los días. Porque somos niños en una época y dejamos de serlo, pero en el corazón siempre tenemos un lugarcito para los niños. Cubrió tus expectativas hoy, a pesar del viento, ¿no? Las condiciones climáticas a veces no colaboran. Totalmente. Es la primera vez que tenemos un día que no es totalmente halagüeño para esto. Las otras ediciones anteriores hemos tenido muy lindos días. Hemos andado de mangas de camisa. Pero igual el público se ha volcado, bueno, también un poco en reconocimiento a esto de que todos los fines de semana vamos de esquineteada en esquineteada. Tratamos de dar una mano a todos los que por ahí le están necesitando y uno humildemente puede darla.